dos trucos de kawaii que nos van a ahorrar mucho tiempo a la hora de ver vídeos en esta red social si quieres saber cómo hacerlo quédate al final de este vídeo para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también como puedes ver estoy en mi perfil oficial de la red social de kawaii Jorge lfince y aquí lo que vamos a hacer a continuación es que te voy a mostrar dos trucos para ahorrar tiempo en esta red social es decir si nos vamos a la parte de inicio vamos a encontrarnos con vídeos aquí como si estuviéramos también en tiktok saben que esta es la competencia directa de la red social de tiktok si yo quiero ahorrar tiempo por ejemplo con este vídeo por ejemplo quiero aumentar su velocidad simplemente presiona el vídeo y aquí en la parte de abajo como pueden ver me aparecen varias velocidades para verlo podemos ponerle 1.25 1.5 y hasta 2 en 2 es lo más rápido como pueden ver el vídeo va aumentando de una manera pues de menor a mayor velocidad y así vamos a ahorrar tiempo aquí viendo los vídeos para colocar la velocidad normal de este vídeo simplemente le hacemos clic le presionamos nuevamente y vamos a poner el 1.0 que es la velocidad normal así podemos hacer en todos los vídeos que nos aparezcan también con los propios podemos hacer lo mismo como pueden ver presionamos el vídeo y aquí en la parte de abajo se nos aparecen las opciones para aumentar la velocidad en este vídeo la velocidad al verlo otro truco muy interesante es que nos vamos al inicio y si deslizamos de la izquierda a la derecha como pueden ver deslizamos así aquí en la barra derecha se nos van a aparecer los vídeos el que viene después el que viene después del que viene después y en la parte de arriba también si deslizamos así podemos hacer búsquedas de vídeos directamente aquí en la red social de kawaii sin necesidad de deslizarlos así aquí simplemente desplegamos la barra derecha y vemos que se nos aparecen aquí todos los vídeos que vienen a la continuación para poder verlos aquí en esta red social de kawaii eso es todo espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo chao